Música Estamos en la segunda concentración del grupo moteros cruzados en Ubrique... ...en la plaza de Toro de Ubrique, en el corazón de la Sierra de Cádiz... ...música Hay un muy buen ambiente moteros, se están superando todas las expectativas de asistencia... ...tenemos prácticamente las tres bolsas de aparcamiento prácticamente completas... ...y a la tarde se espera mucha más gente. Música La principal novedad es el nuevo recinto... ...que se hace en el interior de la plaza de Toro... ...como novedad, este año tenemos dos sillas de concentración... ...en los que están repletos de actividades... ...quisiéramos dar las gracias a todos los colaboradores... ...que se han borcado con el evento... ...al Ayuntamiento de Ubrique, a Diputación de Cádiz... ...y al Mezón Coruña de Arco de la Frontera. Música Cada cosa que ellos plantean de hacer... ...lo que intentamos es ayudarle en todo lo posible... ...prácticamente en, digamos, asistencia... ...asistencia... ...ellos organizan cualquier cosa, intentamos venir... ...cuanto más seamos, mejor... ...para estar con ellos y arroparlos y apoyarlos en todo lo que podamos. Música Pues la concentración está súper bien... ...un ambiente motero súper bueno... ...muchas cosas que se pueden comprar... ...la comida espectacular... ...y la gente es súper agradable... ...siempre nos están aquí en un ambiente súper bueno... ...hemos hecho un cuadro, un lienzo... ...para Recuerdo, para su nueva sede... ...que ya mismo se irá a poner... ...y una bandera también Recuerdo... ...y en unión desde el Grupo Motero de los Paraditas... ...con el Grupo Motero de los Cruzados. Música Hombre, el ambientado de este año es brutal... ...hay un ambientado, tanto de stand... ...como de colaboraciones y de la barra... ...y está todo, es un gran grupo... ...la verdad que hay motoclub de toda la parte de aquí... ...de la parte de Cádiz y de Málaga. Música 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 Música